Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La fiera no pudo asegurar su pase a la liguilla en casa ante monarcas este fin de semana, tras una jornada doble donde logró una cosecha regular de puntos, ya que a media semana cayó ante Cruz Azul en el Azteca. Previo al duelo, se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de la jugadora de la América, Diana González. Nacho Embriz optó por dejar en la banca a Ismael Sosa y a Joel Campbell, decidiendo en esta ocasión poner como titular al colombiano John Cardona. La monarquía comenzó ganando con anotación de Gabriela Chilier en los primeros minutos del partido. Afortunadamente para el cuadro leonés, una vez más Jan Meneses funcionó como un motor del equipo y les dio el empate con tremendo disparo desde fuera del área. Los Esmeraldas se mantienen en zona de liguilla y la próxima semana reciben a Toluca. El técnico de la fiera, Nacho Embriz, habló sobre el paso del equipo. Las abejas de León se mantienen con un buen paso en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y este fin de semana vencieron en par de duelos a las Panteras de Aguascalientes, en lo que es considerado por muchos como un clásico de la región. En el partido que se disputó el sábado, se fueron a tiempo extra tras empatar en tiempo regular a 81 puntos. Ya al final, con una buena actuación de Alexander Franklin, los leoneses se impusieron 91 por 84. Mientras que en el segundo juego que se disputó el domingo, nuevamente el equipo leonés vino de atrás y jugando una gran defensa en el último periodo, se quedaron con el segundo duelo. Abejas subió a la cuarta posición en la zona oeste, donde los líderes son los soles de Mexicali. Los toros de Celaya dieron un paso importante rumbo a la liguilla en el ascenso MX, tras derrotar tres goles por cero a los cafetaleros de Chiapas. Los hastados han mejorado con la llegada de Héctor Elpiti Altamirano, encontrando el marco rival y ahora están en zona de liguilla y dependen de sí mismos para calificar. Sin duda mucha información la que se generó, vamos a esperar si la fiera puede lograr calificar a la liguilla. Por lo pronto los invitamos a que sigan leyendo las notas a través del portal zonafranca.mx